Bueno, ¿cómo están? Hoy es miércoles, así que es el día de los webinars de Soho. Bueno, me dicen que se escucha bien, perfecto. Y ya estamos unos minutos avanzados, así que espero que todos los que se querían conectar a ver este webinar ya estén conectados, así comenzamos. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de tips hogareños. Son varios temas los que vamos a tocar, son temas cortitos igual, son temas didácticos, pero son temas que en ciertas circunstancias son de mucha ayuda. Es más, muchas personas se contactan con nosotros por estos temas que son sencillos, pero obviamente a veces no encuentran la solución o no encuentran en dónde buscar esta información. Así que bueno, me pareció bueno contarles cómo hacer, ¿no? En estos casos. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poquito de la empresa, como saben siempre tenemos que comentarles quién es TP-Link. Bueno, TP-Link nació en 1996 y fue fundado en China. Hoy en día es una empresa muy grande y está, perdón, vende productos a nivel mundial, ¿sí? Está en muchos países del mundo. Creo que no en todos, pero en la mayoría. Bueno, obviamente para abastecer toda esta demanda de equipos tiene una capacidad anual de más de 180 millones de unidades. Justamente por esto es que podemos abastecer este mercado tan grande. El área de construcción total de esta fábrica son de 500.000 metros cuadrados y no es una sola, son varias. Más o menos, para que se den una idea, la gente que trabaja ahí es como una ciudad, ¿sí? Mucha gente, muchos de los ingenieros y de los técnicos viven ahí mismo en la planta y fines de semana o, bueno, diferentes días que tienen libres retoman a sus hogares, ¿sí? Es un lugar muy grande. También hay otra fábrica que está en Estados Unidos, pero esa ya está destinada para desarrollo. Desarrollo porque el 8% de los ingresos de TP-Link es reinvertido, ¿sí? Por eso es que tiene una planta específicamente para desarrollo. Bueno, por todas estas cosas que le comento, IDC nos calificó número uno a nivel mundial, ya hace ocho años consecutivos que tenemos este premio. Gracias a los clientes, gracias a ustedes que nos eligen día a día, ya sea por la calidad de nuestros productos o bien porque brindamos un respaldo a los clientes en cuanto a precio-calidad, ¿no? Para el cliente es muy buena la marca. Bueno, estos son los contenidos que vamos a tocar el día de hoy. Lo primero va a ser el tema firmware, ¿sí? Firmware y todas sus nomenclaturas. Bueno, el firmware es el sistema operativo del equipo. Ya sea un router, una antena de exterior, una cámara, todos estos dispositivos tienen sistema operativo. De los modelos ojo que hemos visto, el único que no posee un firmware le podría decir que sería, por ejemplo, bueno, los adaptadores de red. Los adaptadores de red tienen un driver, sí, correspondiente para cada sistema operativo del APC, pero en sí el adaptador no tiene un firmware que uno deba actualizar, por ejemplo. Pero los drivers generan compatibilidades y ayudan a que el dispositivo funcione correctamente. Así que podría ser una especie de firmware, no lo es, pero el driver es el que ayuda al adaptador de red a funcionar correctamente. En estos casos donde hablamos de firmware, estamos hablando, como les decía, de routers, por ejemplo, en este ejemplo, un Archer C6, de extensores de rango, de cámaras, y bueno, ese tipo de dispositivos. A ver, lo primero que les quiero comentar es cómo encontrar esta versión de firmware en el equipo. Para encontrarlo, usted tiene que ingresar al equipo, a la interfaz web, o bien a través de la aplicación, si es que el dispositivo que compró cuenta con una aplicación, ¿no? Como puede ser Tether, o Deco, PLC, los PLC también tienen una aplicación. Bueno, todas estas interfaces más amigables para el cliente, sí, porque las puede tener en el celular, cuentan con una opción de firmware. Ahí puede ver la versión y a veces actualizarla. No en todos los casos, pero en la mayoría sí, y sobre todo, algunos cuentan con la opción de una actualización automática, sin necesidad de hacer los pasos que ahora a continuación les voy a comentar para actualizarlo. Simplemente tocando en el botón que dice actualización automática, se fija si el equipo cuenta con una nueva versión en la web para aplicar al equipo. Bueno, como les decía, este es un router, un Archer C6, como pueden ver en el margen inferior, más al centro, dice Archer C6 2.0. Bueno, el Archer C6 indica que es el modelo del equipo, mientras que ese 2.0 indica la versión de hardware, ¿sí? Ahora, si se van un poco más a la izquierda, dice Build 20-19-0101, ¿sí? Ese Build es, se podría decir, la fecha del firmware. Normalmente nosotros cuando le pedimos la versión de firmware, le pedimos esto, ¿sí? El Build. Con esto nosotros podemos saber cuál es el archivo, se podría decir, que tiene cargado el equipo, que está funcionando como firmware actualmente. Ese es el estado actual del equipo. Acá tenemos el ejemplo de otro modelo, ¿sí? Un extensor de rango en este caso, un R200, como pueden ver, acá ya dice B, la B corta, 4, ¿sí? En el ejemplo anterior se lo decía 2, bueno, como les decía, esta es la versión de hardware. Y en el centro, más a la izquierda, perdón, más a la izquierda, en el centro de las letras, dice Build 20-19-0808, ¿sí? Esa es la versión actual que tiene el equipo. A ver si tengo otro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de una cámara, una NC260, una versión ya un poco desactualizada, creo que es una versión posterior. ¿Ven que dice 1.0? Bueno, esa es la versión de hardware, como les decía. Y un poquito más abajo dice, firmware build 16-05-11. Bueno, además de indicarnos que este es el archivo que tiene cargado, esa es la fecha, ¿cierto? O sea, 16 indica el año. 0-5, esto siempre me lo confundo, perdón, es una apagada, pero... Bueno, a veces está en el centro del mes, y otras veces está en el día, en el centro, ¿sí? Pero no se preocupen, esto cuando ustedes van a la página van a poder ver claramente cuál es el que tiene cargado, porque está asentado en la página, como archivo disponible, y si hay uno posterior o uno anterior, también lo ven. ¿Sí? Igual no se van a confundir por esto de las fechas. Y acá, por ejemplo, tenemos de la línea Deco, la aplicación. Si ustedes pueden ver, yo fui a más, toqué update, y ahí me apareció esta pantalla de la derecha. ¿Sí? Que dice, bueno, su Deco, o el sistema Deco, está actualmente actualizado. Así que disfrútelo. Y le dice la versión. ¿Sí? Bueno, acá como pueden ver, los últimos dos números indican el día, y el central indica el mes. 0.9. Ok. Ahora bien, para actualizar el firmware, no solo necesito saber el modelo, ¿no? También necesito saber la versión de hardware, eso es muy importante, y el, ¿cómo se dice esto? La región en la que fue fabricado, ¿sí? O por lo menos la región que dice que está distribuido. En estos dos ejemplos que les muestro, el Deco de la izquierda dice US. ¿Sí? Se podría entender que es de la región de Estados Unidos. Y el de la derecha dice EU, el extensor. ¿Ven que en la etiqueta también tiene la versión de hardware, ¿no? En el caso del extensor de la derecha dice B4, y en el caso del Deco dice B2. Esta información siempre está en la etiqueta. Siempre. Un poco más arriba, un poco más abajo, más grande, más chiquito, pero siempre está en la etiqueta. Recuérdenlo, porque muchas veces nos llaman y nos dicen, no, no, la etiqueta no lo dice. Sí, lo tiene que decir, a menos que esta etiqueta esté arrancada. ¿En la mayoría de los casos? No, en la mayoría. En el 100% de los casos esto tiene que estar, esta información es imprescindible para identificar el equipo. Sin embargo, cuando ustedes se meten a la interfaz, también lo pueden ver ahí como les mostré antes. Bueno, debido a una nueva regulación iniciada por estos entes reguladores de los equipos, desde 2017 todos los productos de TP-Link se dividen en tres partes. Versión EU, versión UE o EU, que es Europa, ¿sí? En realidad lo que dice acá versión E-E-U-U es US, es la etiqueta de la izquierda. Y versión UE es EU, que es Europa, que es la de la foto de la derecha. Y la tercera categoría es versión local. Para nuestro país, para Argentina, si ustedes en Argentina, dice AR. O bien puede decir ES. Bueno, ¿por qué es esto? En los ejemplos de las fotos, ¿por qué el deco es de US? Bueno, la torre tiene esta nomenclatura. Sin embargo, la fuente de alimentación es una fuente adaptada para nuestra región, que responde al voltaje que el equipo necesita. Entonces, en este caso, la fábrica hace el enchufe para nuestra región, sin embargo, el deco bien puede funcionar en esta región. Simplemente se le enchufa la fuente de alimentación y funciona correctamente, ¿sí? Le abastece el voltaje que pide el equipo y el enchufe corresponde a nuestros enchufes de Argentina. En el caso del adaptador, el extensor de la derecha, este es un equipo que normalmente está en Chile, por ejemplo. Por el tipo de enchufe. ¿Ven que tiene las dos patitas redondas? Bueno, en Argentina se supone que este enchufe no debería estar, ¿sí? Está este, que ven, que tiene las dos patitas en diagonal y son planas. Por eso es que la etiqueta en el otro dice EU, y se puede distribuir en, por ejemplo, países donde sí lo admiten, ese enchufe, como en Chile, como les decía. Sin embargo, acá en Argentina tenemos el extensor propio que dice AR, ¿sí? Porque hay una línea de fabricación específica para nuestra región en este caso. Porque el enchufe está incorporado al equipo, ¿sí? A diferencia de lo que les comentaba el DECO. El extensor de rango tiene el enchufe incorporado. Entonces sí o sí tiene que haber una distribución para nuestra región. Por eso dice AR. Y al lado de AR pueden ver que dice VER2. ¿Ok? Bueno, ¿cómo encuentro el firmware correcto? Antes que nada les quiero hacer una aclaración. Si ustedes le cargan un firmware que no es el original de TP-Link, el equipo pierde la garantía. Como todos saben, en esta región los equipos de TP-Link tienen dos años de garantía desde la fecha que lo compran. Por eso nunca pierdan la factura, guárdenla, porque es muy importante cuando quieren validar la garantía, presentar ese papel que obviamente avala que compraste el modelo que vos decís que está dañado, te dice la tienda donde lo compraste, y bueno, en fin, tiene todos los datos legales. Ahora bien, yo estoy en la página de TP-Link. Voy a hogar, selecciono la subpestaña que corresponde a mi equipo, por ejemplo, un router, y selecciono el Archer C7 porque es el equipo que yo tengo. Sigo bajando un poquito más, esta es la interfaz cuando lo es con un celu, lo que pasa es que quería mostrárselos con un videito cortito. Van a soporte, y ahí ya les dice la versión de hardware, ¿sí? ¿Ven? Que dice P5. Bueno, ustedes seleccionan la que tengan, como les mostré antes de la etiqueta. Y si bajan un poquito más, o yo elegí la A5, bueno, ahora quiero elegir la A4. Toco, firmware. Y acá encuentro las diferentes versiones, ¿no? Voy a frenar acá. Bueno, ahí queda. A ver, hay una anterior, ¿sí? Que dice 18.04.25, ¿sí? Como les decía, esa es la fecha que les va a aparecer mismo en el sistema. La última dice 19.04.11. Es decir que efectivamente hay una actualización, porque la fecha es posterior, ¿sí? Un año después. Justo, casi un año después. Bueno. Ahora, ¿para qué quiero hacer una actualización de firmware? ¿De qué me serviría hacer esto? Básicamente, como siempre me decía mi jefe, es una buena práctica, ¿sí? Cuando ustedes quieren tener al día su equipo, como quien dice, tener un buen estado, ¿no? Si tenés un auto, le tenés que cargar el aceite, le tenés que, qué sé yo, todo lo que le tengas que cambiar. Muchos autos no sé. Pero le haces un mantenimiento. Bueno, a los equipos estos es lo mismo. Vos le tenés que hacer un mantenimiento, además de pasarle un trapito y limpiarlo. Una de esas cosas es la actualización del firmware. Ahora bien, si te venía funcionando bien y de repente te empieza a funcionar mal, por ejemplo, las conexiones inalámbricas, alguna configuración específica que vos le hiciste al equipo, no sé, lo que sea que hayas hecho y ahora no te funciona como antes, puede que sea por una mejora en el sistema operativo del equipo, ¿sí? Porque el equipo de repente empezó a fallar y te lo pide. Te pide que lo mejores, que arregles este bug. Bueno, a esos bugs nosotros, para arreglarlos, le actualizamos el firmware. De hecho, si pueden ver acá en la pantalla, dice cuáles son las mejoras que agrega este firmware. ¿No? Y se los leo. Por ejemplo, agrega funciones de código QR para conexiones inalámbricas, ¿sí? Quiere decir que a partir de esta actualización vos vas a poder conectarte al Wi-Fi simplemente escaneando el código QR con tu celular. Después dice, bueno, agrega nombre, función para modificar el nombre del cliente. Bueno, mejora NTP función y demás cosas, ¿sí? A veces arregla bug y otras veces agrega cosas. Me ha pasado que hay clientes que están contentos con el funcionamiento de ese equipo y lo actualizan porque hay una actualización más nueva y de repente se le modifica alguna función que ellos estaban usando y que les gustaba usar. En ese caso, tienen que tener cuidado cuando lo actualizan y leer bien qué es lo que agrega el nuevo firmware, ¿sí? Si son así de utilizar funciones avanzadas y ser bastante detallistas en el funcionamiento. Si simplemente utilizás las funciones básicas del equipo, bueno, actualizalo, es lo mejor. Ahora, si vos utilizás alguna función específica que no querés que se modifique o que tenés alguna duda de qué hace el nuevo firmware, te recomiendo que leas estas cosas que modifican el equipo. Bueno, y otro tema, como les comentaba antes, ven que en la pantalla dice Archer C7 y entre paréntesis dice US. Bueno, es lo mismo que les comentaba antes. Tiene que coincidir la versión de hardware, tiene que ser una versión posterior del firmware que vos tenés, y además tiene que coincidir la versión de la región, ¿sí? Estas tres cosas se tienen que fijar. Bueno. Acá hay una aclaración, ¿no? Que para los productos fabricados después del 2017, la actualización de firmware debe ser la información del código regional, ¿no? Que es lo que les explicaba antes. Ahora bien, para los productos fabricados antes del 2017, todos son de la versión UN, ¿no? O todos deberían ser de la versión UN. Entonces, acá hay una tabla, en el margen inferior derecho, que te dice qué tipo de firmware regional va a funcionar con el que vos tenés y cuál no. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si vos tenés US, de ninguna manera le podés actualizar con un firmware EU. Aunque sea la misma versión de hardware. Ahora, si vos tenés UN, y a vos te interesa alguna función que tiene el nuevo firmware EU, o algo te funciona mal y el EU lo soluciona, y es posterior al que vos tenés, sí podés actualizarlo del UN al EU. ¿Sí? Estas son algunas de las aclaraciones. Ahora bien, ¿qué pasa si yo actualizo el firmware incorrecto? Bueno, de mí que me sale una pestaña de notificación en la pantalla, y me molesta un poco, pero... Bueno. ...hacia atrás, al firmware, pisas el firmware. Bueno, parece que perdí la conexión a internet, y me volví a conectar. Bueno, como todos saben, seguimos trabajando desde casa, por eso estos inconvenientes inesperados, pero bueno. Bueno, como les decía, ¿qué pasa si actualizo con el firmware incorrecto, no? ¿Qué debo hacer? Bueno. Ok, ese es el primer punto, ¿sí? Si es original de UN y lo actualizaste a EU, podés volver a UN pisándolo con el firmware UN. Eso es correcto. Ahora bien, hay routers que solo pueden degradarse a firmware UN a través de una recuperación. Son pocos los casos, pero hay algunos modelos específicos que si vos tenías UN y lo actualizaste a EU, y después querés volver, no vas a poder, ¿sí? Al querer cargar el archivo te va a dar error. En ese caso, contactate con nosotros, ¿sí? Si llegara a ser tu caso. En el punto 3, las personas de otras regiones que actualizaron accidentalmente el router al firmware US, ¿sí? Que es de Estados Unidos, acá dice de E-E-U-U, pero en realidad en la etiqueta dice US, ¿sí? Eso en el caso anterior era EU, bueno, ahora es en el caso US. Y desean volver al firmware UN, tienen que contactarse con nosotros, en todos los casos, ¿sí? Repito, si tu equipo era UN originalmente, lo actualizaste a US y querés volver, tenés que contactarte con nosotros. No vas a poder recuperar el firmware simplemente pisándolo como podés hacer con la región de Europa, ¿sí? Bueno, y como nota, en Argentina también llega lo que es ES, además de AR, posterior al 2017, ¿no? Anterior al 2017 llegaba el UN, como en otras regiones, y las cámaras normalmente no se pueden recuperar, ¿sí? Las cámaras, si vos la actualizaste de otra región, normalmente no se puede volver. Pero igualmente contáctese con nosotros a ver qué podemos hacer. Bueno, hay casos en los que de repente hiciste una actualización, ¿sí? Y no es que querés volver, sino que el equipo directamente quedó como muerto, ¿sí? O sea, no reacciona. No podés ingresar a la interfaz web, ya se quedó muerto. Eso quiere decir que está briqueado. Como, por ejemplo, un equipo que está briqueado, las luces están de la siguiente forma, como lo ven en la pantalla. Ahora bien, en este caso, a diferencia del caso anterior que les decía, que se equivocaron de firmware y, bueno, pueden volver, en este caso si está briqueado hay modelos que sí se pueden y hay modelos que no se puede desbriquear. Específicamente, como son muchos los modelos que nosotros manejamos, ¿sí? La línea, el portfolio de equipos es muy grande. Yo les recomendaría que, en este caso, también se contacten con nosotros a ver si podemos hacer algo. Por lo general, ya sé que esto es un poco subjetivo, pero por lo general los equipos que están un poco más elevados de precio son los que sí se pueden desbriquear. Los que son un poco más económicos, hablo de los routers, ¿sí? De los routers. No se pueden desbriquear. Los más básicos no se pueden desbriquear. Ahora sí es un C1200, un C7, un C3100, por ejemplo, son algunos de los modelos que sí se puede desbriquear. Otro modelo que te indica cómo se ponen las luces cuando está brickeado es este, ¿sí? Que como pueden ver, solo la luz de WPS está prendida. Nada más. O sea, prende, pero no hay emisión Wi-Fi, el equipo no responde ni al reset ni nada. Bueno, está brickeado seguramente. Otra cosa, si ustedes están actualizando el firmware de las cámaras, ¿sí? Y se les corta la luz, o lo desenchufan, o deciden tocar un botón, y cuando la cámara vuelve, la luz está en rojo, la cámara no la podés recuperar. Así que tengan mucho cuidado cuando actualizan el firmware de la cámara, tanto sea para ingresarle un nuevo archivo, pregúntenos antes, o bien cuando lo están haciendo, tengan cuidado, ¿sí? Porque se llega a cortar la fuente de alimentación del equipo, de la energía, y no vuelve más. Es una pena, pero no podemos hacer nada en ese caso. Bueno, capítulo 2. Consultas generales. Recibimos muchísimas consultas, más hoy en día con todo esto de la pandemia. No sé por qué, pero un montón de gente nos habla, muchísima gente. Tanto por teléfono, como por mail, como hasta hemos subido seguidores en Instagram. Que me alegra un montón igual. No sé si es por esta difusión de los webinar, que en Instagram estamos teniendo muchísimos más seguidores. Si no nos está siguiendo, síganos, porque subimos cosas interesantes y novedades. Pero la cuestión es que, obviamente, estamos muy agradecidos y queremos contestarles a todos y darles un muy buen servicio a todos. Pero, por temas de estos tiempos que corren, no estamos pudiendo, de repente, satisfacer las respuestas en tiempo. Tenemos un poquito más de demora. Sin embargo, hay consultas un poco más básicas que las van a poder encontrar ustedes mismos simplemente yendo a nuestra página web. De repente, además, yo entiendo que para el cliente escribir un mail, enviarlo, confeccionar una pregunta adecuada, ¿no? Para que la otra persona te entienda. De repente, cargar una imagen. Todo esto te lleva a trabajo. Y esperás que te contesten, además. Bueno, nosotros también le ponemos todo el empeño a las respuestas. Pero, sepan que en nuestra página web van a poder ahorrar un montón de tiempo. Y no van a tener que esperar nuestra respuesta, además. Para algunas preguntas, por lo general, están la mayoría. Pero si hubiera alguna pregunta específica que nos están encontrando, se contactan con nosotros, obviamente. Si ustedes van a la pestaña del soporte, van a ver una lista de preguntas frecuentes, ¿no? Entonces tocan, dentro de hogar, deco, router inalámbrico, modo de empreje 4G, extensores de rango, cámaras. Lo que ustedes quieran o necesiten, o tengan la duda. En este caso yo toqué cámaras, ¿no? Y me da las tres categorías, o subcategorías, ¿no? Yo toqué cámaras cloud. Y acá me dice algunas cosas. Por ejemplo, cuenta, configuración. No se asusten, yo entiendo que está en inglés, pero porque tengo la configuración de mi celular así. Y algunas packs están en inglés. Pero, con un traductor sencillo de Google, ¿sí? Ustedes tocan la herramienta de arriba, de su navegador, y les traduce absolutamente todo. Ahora, por ejemplo, yo seleccioné routers. Y me dice, ingresa al sistema, app, tether, configuración inalámbrica. Por ejemplo, tengo un problema. Rendimiento inalámbrico. ¿Por qué mi Chromecast no puede conectarse a internet? ¿No? Y automáticamente me redirige. Y miren, les dice exactamente el título del problema que ustedes pueden llegar a tener, y cómo hacer para solucionarlo, ¿no? Ahí les dice, algunas variables. Bueno, su problema es A, puede conectar, puede encontrar, perdón, el SCID. C, muestra que el Chromecast está conectado, pero no puede encontrar el Chromecast. O sea, te da diferentes variables, ¿no? No es algo estático. Te dice absolutamente todo. De repente yo estoy viendo la guía y me dice, uno, inicie sesión en la página web. Dos, vaya a la lista de clientes, pero yo no sé cómo ingresar a la interfaz web. Bueno, haga clic aquí, y te lleva cómo iniciar sesión en la interfaz web del equipo. ¿Sí? Y te da imágenes, te explica. Digamos, es bastante completo. No es ninguna pérdida de tiempo, ¿sí? Es muy útil. Y sobre todo cuando quieren solucionar algo urgente. Tienen todo ahí. Si hubiera algo que no encuentran, o tienen alguna duda, obviamente nos llaman o nos escriben, y le vamos a evacuar la duda rápidamente. Bueno, ¿cuáles son los modelos disponibles en nuestra región? En este caso, yo les muestro de la página web de Argentina. Ven que dice tp-link.com barra ar, ¿no? Es de mi región. Como el buscador es inteligente y sabe que yo vivo en Argentina, directamente me redirige a esa página. Sin embargo, si estás en otra región, por ejemplo Chile, vos borrás donde dice AR y pones CL, ¿sí? Y es Chile. O bien pones tp-link Chile y te aparece la página. Ahora, mi duda acá es, ¿qué modelo compro? ¿No? Habiendo tantas cosas, ¿qué modelo me va a servir? ¿Cómo puedo saber todos los modelos que hay disponibles? Bueno, en la página web. Por ejemplo, si quieren comprar un router, van a hogar. Routers inalámbricos. Y automáticamente están en la página de routers. Sin ningún filtro aplicado, tienen toda la lista de routers Wi-Fi que distribuimos en la región. Hay algunas cosas, por ejemplo, además de la información, que bueno, eso se verá, si ya lo saben, por ejemplo, si quieren que tenga puertos Fuzz Ethernet o puertos Gigabit, o quieren que tenga doble banda, más allá de esas cosas técnicas, que obviamente también nos pueden preguntar si tienen alguna duda, quiero que se fijen que hay una etiqueta, ¿no? Que por ejemplo, en este caso dice en el AX50 Hot Buys, ¿no? O por ejemplo, en el Archer C6 New. Bueno, esto quiere decir, en el Hot, quiere decir que son los equipos que más se venden. Cuando dice Hot, son los que más se están vendiendo. Y en los que dicen New, son los equipos más nuevos, los que han entrado hace muy poquito. Después van a encontrar otros que están hace tiempo y simplemente... Perdón, ¿eh? Se me fue. Hay otros que están hace tiempo, que son, se podría decir, tradicionales, que nunca van a dejar de estar, como puede ser el 840N, o el 841N, y de repente no tiene ninguna etiqueta. No importa, eso no tiene nada de malo. Quiere decir que el equipo está presente en el portfolio. Nada más. Hay otros, como por ejemplo, en este caso, el WR902AC, que dice Cominson. En esos casos, los que dicen eso, es que está pronto a venir. Es decir, está previsto que entre al país, ya está confirmado que el equipo va a venir, pero aún no hay stock en este momento, en ningún lugar. ¿Sí? Es decir, no deberían encontrarlo disponible para la compra. Pero va a venir. Y hay otros equipos, como este que estaban viendo, el 740N, que dice End of Life. Quieren que quiero que quede claro esto. Este dice End of Life, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo está fuera de vida. Es decir, no se fabrica más. Y por lo general, no creo que se traiga más, porque ya no hay más stock en fábrica. Si hay alguno dando vuelta en el mercado, seguramente está en promoción, lo estén rematando, o lo que sea. Pero no se ha traído en un lapso de tiempo corto al país. ¿Sí? Ya no se fabrica más. Ahora bien, por ejemplo, si yo voy a Power Lines, voy a encontrar los modelos disponibles en Power Lines. Si yo voy a Extensores de Rango, voy a encontrar los disponibles en Extensores. Y así sucesivamente. Las diferentes pestañas te van llevando al tipo de equipo que vos estás buscando, ¿no? Por ejemplo, ahora les voy a mostrar Accesorios. En Accesorios ven la lámpara que dice Coming Sound. Bueno, esa está pronto a venir. Aún no llegó. Estos son adaptadores USB, cables, ¿cómo se dice esto? Adaptadores inalámbricos para las impresoras. Ahora bien, si yo voy a la pestaña principal de TP-Link, a la página principal, ahí me da un resumen de los equipos que nosotros actualmente estamos vendiendo más, o son los más recomendados, que son los que están viendo a continuación, o bien los pronto a venir, como el TAPO P100, o el DECO M5, que aún no están, pero van a venir dentro de un poquito de tiempo. ¿Sí? Bueno. Interferencias usuales en el hogar. Esto es lo último, ¿sí? A ver. Normalmente nos consultan cosas relacionadas con el Wi-Fi. Cosas que por ahí la gente piensa que son configurables, y está teniendo, el equipo está teniendo un rendimiento inadecuado o bajo por alguna configuración, pero por lo general, muchas veces son interferencias físicas, ¿sí? No son cosas que de repente el equipo esté funcionando mal. Entonces, yo quiero aclararles cuáles son estas cosas que van a afectar el rendimiento de su equipo. Para que lo tengan en cuenta, a la hora de ubicar un equipo en el hogar, o bien cuando adquieren un equipo sepan que, sobre todo, la conexión inalámbrica es inestable y hay muchos factores que lo pueden afectar. ¿Sí? Más allá de todos los pros que tiene, que la velocidad, que es un medio inalámbrico, o sea, no tenés ningún cable, y todas esas cosas. Bueno, la primera son las paredes. ¿Sí? En una casa, en un edificio, en una oficina, en cualquier lado, hay que tener en cuenta la cantidad de paredes y el material con el cual se construyeron esas paredes. No es lo mismo una pared de urlo que una pared de ladrillo hueco o una pared de ladrillo bueno, común. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo si es concreto. Cuanto más grueso y más más sólido sea el material, menor va a ser la penetración del Wi-Fi. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Como punto número dos tenemos los espejos y los metales. En este caso, no solo va a interferir que esta onda electromagnética que es el Wi-Fi traspase el obstáculo, sino que además lo refleja. ¿Sí? Es decir, no pasa a través. No pasa a través de un espejo ni pasa a través de un metal. Y si pasa es mínimo. Entonces, cuando ustedes tengan este obstáculo en el medio, tengan en cuenta que es muy difícil extender la cobertura con un espejo o un metal en el medio. Bueno, como consejos usuales lo que le podemos decir es, como número uno, siempre coloquen el equipo en un lugar central de la casa. Normalmente vienes Fivertel, te pone el cable en la puerta de tu casa y, bueno, dije la marca, perdón. Bueno, la marca esa como puede ser cualquier otra, ¿no? Un proveedor de servicios, vamos a decir. Un proveedor de servicios viene y te deja el cable en la puerta de tu casa, ¿no? Y te pone el modem ahí, en el lugar más cercano de la puerta. Pero después, cuando vos querés conectarte a ese modem, porque tal vez ese modem tiene Wi-Fi, ¿qué pasa? Te llega hasta la mitad de la casa. Bueno, ¿por qué? Porque estás en la puerta de la casa poniendo el equipo y encima desperdiciaste un 50% de esa cobertura. Entonces, vos tenés que poner un extensor que el extensor te degrada la velocidad para llegar un poquito más allá. Eso es un despropósito, ¿sí? Es una mala forma de optimizar los recursos. El equipo, el router, ya sea de nuestra marca o de cualquiera, ¿sí? Es un consejo general. Tiene que estar siempre en el centro de la casa. De esa forma usted va a optimizar mejor la emisión Wi-Fi de esos equipos. Como lo pueden ver en la imagen, bueno, es una imagen un poco absurda pero es gráfica, siempre en el centro de la casa. ¿Por qué? Porque el aura Wi-Fi es omnidireccional, es hacia todos lados. Bueno, consejo número dos, colóquelo a una altura adecuada, ¿sí? Ni en el piso, ni arriba del estante o del placar o arriba de la ladera, nada de esas cosas. Por lo general, trate de tampoco ponerlo cerca de dispositivos, otros dispositivos electrónicos como puede ser debajo de una televisión, al lado de un microondas, al lado de un teléfono, nada de esas cosas, ¿sí? Alejadito de todo y en una altura media. Por ejemplo, la altura de una mesa es ideal. Bueno, consejo número tres, manténgase alejado de los electrodomésticos. Bueno, como les dije antes. Consejo cuatro, evite obstrucciones. A ver, esto es lo mismo que les comentaba antes. Si vos pones el equipo en el centro del comedor y querés que te llegue a la habitación que está al lado y pusiste un gabinete de, no sé, de metal entre medio, obviamente la señal se va a ver afectada, ¿sí? Entonces cualquier obstáculo muy macizo lo va a afectar o de materiales que refractan. Y bueno, evite las áreas sobreexpuestas, ¿sí? No lo pongan al lado de la hornalla ni al lado de un lugar que haya ni mucho frío ni mucho calor. Intermedio. Si usted puede dejar la mano en ese lugar y no sentir ni frío ni calor, está perfecto. Y como último consejo, coloque las antenas del dispositivo a un ángulo de 45 grados, ¿sí? Para que las antenas lleven esta emisión Wi-Fi hacia todos lados exitosamente. Ni todas para arriba, ni todas para abajo, ni todas para... No. Homogéneamente distribuidas y a un ángulo de 45 grados, como muestra la imagen. Bueno, este es el contacto del 0800, el mail de soporte. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, suscríbase al canal de YouTube. Esta presentación va a ser subida a YouTube y aquel que quiera la presentación también se la puede enviar por mail, solamente pídamela. Y acá tenemos el calendario del mes de julio, ¿sí? Todos los martes y jueves van a estar con Gabriel Velasco, van a hablar de temas de equipos SMB y los miércoles conmigo van a hablar de temas hogareños, ¿sí? Todos los equipos que están en la pestaña de hogar o equipos SOHO, como le llamamos nosotros. Cualquiera de los webinar que quiera ver está a las 4 de la tarde y el link de inscripción lo va a encontrar en nuestra página web en la pestaña de cursos, ¿sí? Bueno, acá está mi mail, mi nombre y mi apellido, yo soy agente de soporte técnico, espero que les haya gustado mucho y si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora en línea de lo que acabamos de ver, puede hablar. ¿sí? de ver. Gracias.